Muy buenas chicos, Sony ha puesto nueva rebaja de atención en PlayStation Store con hasta un 98% de descuento en juegos de PS4 y PS5 Vamos a ver aquí unas ofertas muy buenas y también juegazos Vamos a ver juegos por 99 céntimos, sin menos de un euro y también un contenido especial que sale 5 céntimos Sí, 5 céntimos Empezamos con este pack de atención de juegos de lucha Vamos a traer también otros tipos de género En este caso empezamos con un juego de lucha, no Dos juegos de lucha en uno que sale 9.99 El Mortal Kombat 11, además con la edición que trae todo El Ultimate y después el Injustice 2, edición legendaria Pues todo esto 9.99 Totalmente recomendado, son dos juegazos de lucha Vamos ahora con un juego que sale menos de un euro dólar a 0.99 Es el MotoGP 14 Sí, si te gustan los juegos de moto, ya sabéis que MotoGP está entre los más top Los mejores de su categoría Y si también te siguen gustando los juegos de moto Tenemos este juego de moto, también sale 0.99 Chicos, el MXGP Que es algo antiguo Ya tiene en torno a los 9 o 10 añitos aproximadamente Y si queréis uno más moderno Sí, más moderno del año 2019 Tenéis este por 2.49 Supercross 2.49 Por poco más, tenéis un juego más reciente Y seguimos con más juegos Seguimos con este, chicos Con 9 Monkey Shaolin Sí, un juegazo de lucha De tú contra el barrio Además se puede jugar cooperativo y también online Y sale 1.99 Este juego ya lo dieron con PlayStation Plus En el extra, lo quitaron Pero 1.99 Juegazo, ¿eh? Si te gustan los juegos de acción y lucha Este totalmente recomendado Seguimos con otro juego Seguimos, atención, con otro que vale 1.99 Que es A Hell of My Gem Un muy buen juego Que no tuvo la crítica deseada Porque originalmente son los creadores de Sain Rob Pero el juego no cambió mucho la temática y todo Tiene muchísimos personajes ese juego Y cada personaje tiene una serie de habilidades El mapa no es demasiado grande Sí tiene unos cuantos de bugs, la verdad Gráficamente se parece mucho a Fortnite Pero el juego está entretenido La verdad está bien 1.99 por 1.99 Yo ni me lo pensaba Está muy bien Por eso el precio Muy, muy bueno Y hablando de los creadores de Sain Rob El Sain Rob también lo tenéis Un auténtico juegazo El Sain Rob es más antiguo Que el anterior que he nombrado Y sale 2.99 2.99 Sain Rob 4 Y el Agente of My Gem También totalmente recomendado Por 1.99 Pocos juegos a estos precios Están tan bien Vamos con otros juegos chicos Que son muchos más Hablamos de 2 juegos A 2.99 cada uno De Metro Metro Redux Y Last Light 2.99 Son juegos en primera persona Que tiene algo de terror Y la verdad está muy bien Ya estos juegos Ya tienen también su tiempecito Pero están muy bien Gráficamente Están muy, muy, muy potentes También son juegos Que dieron gratis Atención En Epic Hace ya tiempo Así que El uso de PC Seguramente lo tengan gratis Y ahora Por 2.99 en consola Está muy bien Son precios muy, muy buenos Seguimos con más chicos Seguimos con más Con el VRally 4 Si te gusta el juego de coche En este caso De rally Esta es una de las mejores opciones Que hay Y encima 2.99 2.99 Muy, muy, muy barato Vamos con Lego Wars Un juego Que mezcla un poco Micra Y otros géneros así De construcción Y Muy, muy chulo Además puedes jugar Cooperativo Tanto online Como en la misma consola Por 3.89 Además También está en el catálogo De Playstation Plus Extra Pero si no tenéis Playstation Plus Extra Por 3.89 Totalmente en español Este juego Yo lo tengo Desde hace tiempo en PC Muy bueno Muy, muy, muy bueno De construir Vamos Puedes hacer de todo Además hay Cientos de mundos distintos Seguimos con más Seguimos con Sleeping 2 Juegazo chico Un juego que viene De Playstation 3 Y ahora tenemos Una versión mejorada Para Playstation 4 Que si Ya tiene su tiempo Pero es un juego De acción Estilo GTA Pero aquí es más de Más de Cuerpo a cuerpo El tema de armas Usa Pero menos Puedes coger también vehículos La ciudad No es demasiado grande Pero está muy bien Y la historia que hay detrás Policiaca Muy, muy bueno Y encima 4.49 Super precio Ni te lo pienses Te va a gustar Si te gustan los juegos Del mundo abierto O te gustan los juegos De pelear O te gustan los juegos De tipo GTA Este te va a gustar Te lo aseguro Muy, muy bueno Encima empieza el juego Con una secuencia De intentar pillar a alguien Está muy bien La verdad Está muy bien Como pone toda la historia Desde el principio Hasta el final Hay también Giros inesperados Pues juego 10 de 10 Una pena Que no hayan Hicido una segunda parte Yo me hubiera pillado Una segunda parte De este juego Y vamos con el último Atención Con esto Que estáis viendo Aquí en pantalla Que tiene un 98% De descuento Son packs de avatares Aquí hay muchísimos avatares Por 5 céntimos El precio era Mucho más elevado Y ahora Por 5 céntimos Tenéis avatares De muchísimas Chicas Aquí que podéis ver En pantalla De descuento Ya sabéis Que toda esta oferta Termina en aproximadamente Unas dos semanas Así que podéis aprovechar Os he traído Unas cuantas ofertas Hay más de 2000 Pero he traído He seleccionado algunas Que yo creo que son Muy interesantes De género De lucha También Se puede decir De mundo abierto De acción También algunos Tipos indie De motos Un poquito de cada ¿Vale? Hay mucho Mucho género Pero Para que podáis ver Más o menos Las ofertas que hay Que por 0.99 Por 2 O no llega a 2 O el sleeping 2 Por 4 Poco más de 4 Son unas auténticas Super mega ofertas Así que ya sabéis chicos Que esto está ya disponible En Playstation Store Hasta la próxima